Donde está su confianza y lo primero que David dice mis ojos están siempre hacia Jehová Dice porque él sacará mis pies de la red siempre nosotros el poner la mirada en Dios Será la mirada correcta en quien la ponemos y este David amén está pasando una situación difícil Con la cual él expresa su dolor expresa su soledad expresa su angustia y dice ve mírame Y ten misericordia porque estoy afligido David en medio de una aflicción en medio de una tristeza Escribe a mí lo que él siente en su corazón pero dice porque la angustia se han aumentado Y este es un salmo que me trajo mucho la atención porque David dice que se siente solo se siente afligido Pero aún así dice ve mis ojos están siempre hacia Jehová Dice porque él va a sacar mis pies de la red mi amado hermano Es decir que David espiritualmente se sentía enredado se sentía que no había una salida Se sentía que no podía avanzar y nosotros muchas veces mi amado hermano Nos encontramos en situaciones similares como la cual David estaba pasando Pero este es el punto el cual me atrajo la atención de David Es que al pesar de que David se sentía solo se sentía afligido se sentía angustiado Él dice ve mis ojos están siempre hacia Jehová No le permitió a la angustia no le permitió a la soledad de perder el enfoque Hacia donde él tenía su visión mi amado hermano muchas veces nosotros nos vamos a sentir tristes Nos vamos a sentir solos y este es el tiempo mi amado hermano Donde nosotros tenemos que poner nuestro enfoque nuestra mirada en Jesús No hacer no permitir de que nadie te haga perder la visión de donde tú tienes puestos tus ojos A pesar de que el salmista dice que sus pies estaban enredados Él no permite amén que la red en la cual ha caído le robe la visión Sino que aunque él se siente triste él dice mis ojos están siempre hasta Jehová Estoy triste estoy solo pero estoy siempre mirando a Jehová mi amado hermano Por eso Pablo dijo puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Haberán momentos donde nos vamos a sentir solos Pero es ahí David no permite de que la aflicción la cual está pasando Le cambie la visión le cambie el enfoque Mi amado hermano porque muchas veces nosotros pasamos problemas y Satanás se levanta Mi amado hermano empujándote con violencia como el salmista dice que se le levantó en el salmo 118 13 él dice me empujaste con violencia para que cayese dice pero me ayudó Jehová mi amado hermano Es que muchas veces Satanás a nosotros nos va a empujar queriéndonos de enfocar donde tenemos la mirada Mi amado hermano Pero David dice aunque me empujó con violencia dice pero me ayudó Jehová Cuál era la intención del enemigo cuando empujó a David Queriéndole quitar el enfoque Haberán empujones mi amado hermano haberán críticas haberán desánimo Con la cual muchas veces Satanás se nos levanta y es queriéndote robar el enfoque Pero aunque David se sentía que Satanás que los enemigos lo estaban empujando Mi amado hermano él declara una palabra en el 17 él dice ve no moriré sino que miraré Y si contaré las obras de Jehová mi amado hermano David no permitió mi amado hermano Que la angustia que la soledad lo moviera de la posición donde Dios lo teníamos mi amado Hermano plantado mi amado hermano tenemos que tener la convicción a que la debilidad sea Grande aunque la angustia sea grande que no te robe la visión que no te robe el enfoque Porque David dice dice mis ojos están siempre hacia Jehová Y dice estoy solo la tristeza la angustia se va aumentando Pero eso no permite que yo cambie mi visión David es decir que la prueba la situación la angustia que David estaba pasando Iba aumentando había presión pero la presión la cual este hombre está pasando No permitió que le robara el enfoque Muchas veces mi amado hermano haberán situaciones que verán a nuestra vida Y es para ver si nosotros vertemos el enfoque de Dios Y David dice porque estoy solo Mira me dice ten misericordia porque estoy solo y afligido Mire David no niega como él se siente David no niega que está solo Muchas veces nosotros mi amado hermano delante de Dios Dios a nosotros nos conoce Dios conoce a los pastores a los que predicamos Y él sabe cuando nosotros decimos Señor me siento solo Me siento afligido Pero aunque David mi amado hermano expresa como se siente Dice ve mis ojos están siempre hacia Jehová No voy a permitir que la aflicción que la angustia me robe el enfoque ¿Sabe por qué? Porque David sabía que si él ponía su mirada, su visión en la red No iba a llegar salida Iba a venir confusión ¿Sabe por qué mucha gente a veces está confundida? Porque Satanás te robó el enfoque con el problema que te presentó Con la soledad, con la angustia que está pasando Satanás te robó el enfoque Pero David no permitió que le robaran el enfoque Si no es que él dice ve yo sé que estoy enredado Pero él dice ve no miro la red que tengo en mi pie Dice estoy siempre hacia Jehová Esperando que mi socorro viene de él mi amado hermano Por eso David dice en el Salmo 121 Alzaré dice mis ojos a los montes Dice de dónde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová David no miraba el problema en el cual él había estado enredado Sino que él dice ve me estoy sintiendo enredado Pero no pongo los ojos en la red Pongo mis ojos en aquel que me va a sacar de la red Yo no sé en dónde usted tiene puestos sus ojos Qué problema usted está pasando Y muchas veces usted no haya que hacer Y está viendo el problema Y es ahí donde el problema te enreda Y te oscurece la visión Como ya hablaba de Job Que Job por poner la mirada en el problema La visión, el consejo se le oscureció Porque no puso los ojos en el problema Y David mi amado hermano La persistencia Lo que puedo ver de David En el problema